Hola y bienvenidos, soy Rosita Z, y esta vez, haré un gameplay, de un juego que acabo de empezar, es un juego de aventura, y de uno de mis animes favoritos, espero les guste, y no se rían, de mi forma de jugar, ya que es la primera vez, que hago un video de este tipo, ahora, que comience el juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mujeres. Goma. Mujeres. Goma. Que me hicieron perder. Mucho tiempo. Y vidas. Creo. Creo. Por hoy. Lo dejo aquí. Pero. prometo subir. La siguiente parte. Goma. 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 para que vean.